Hola, mi nombre es Javier Burgos, soy profesor de inglés y doy asesoramiento para estudiantes que quieren hacer intercambios internacionales en otros países. Bueno, en esta ocasión les vengo a mostrar un programa que es súper bueno y muy sencillo de usar, el cual es recomendado para las personas que son un poco más auditivas y que quieren aprender inglés a través de las canciones en inglés o a través de la música. Entonces el programa se llama Garek, tenemos Garek Karaoke 1 y el 2. Cuando abrimos este programa tenemos aquí una carpeta de Setup y pues se instala fácilmente y rápidamente en la computadora porque el programa es muy liviano. Cuando ya está instalado en la computadora, pues lo revisamos, está aquí y esta es la pantalla que se abre cuando ya queremos usar el programa. Entonces aquí tenemos Let's Learn English by Singing. Entonces ese es Special Edition Vol. 1 y pues les voy a mostrar brevemente cómo funciona y qué es lo que ustedes pueden hacer con el programa. En esa pequeña pantalla que ustedes vieron ahí, sí, es una pantalla pues muy pequeña en la cual nos permite ingresar. En esta parte tenemos las canciones, como ustedes ven, está la 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 17. Está el título en inglés y está el título en español. Título en inglés, título en español. Entonces, lo que debemos hacer para escuchar estas canciones, pues digamos, vamos a poner aquí este de I'm Gonna Miss You. Entonces hago clic aquí y me va a salir automáticamente la letra de la canción en la parte izquierda en inglés. Y en la parte derecha, pues me va a salir la letra de la canción en español. Entonces, en esta flecha nos permite ir a la segunda hoja o a la segunda página en el caso de que haya, pues, mucho más de la canción. Y con esta podemos retornar. Entonces, en este caso, pues esta tiene tres, bueno, en tres hojas está la canción y hay que revisarlas en el caso de que necesitemos. En este icono que ustedes ven aquí, que parece como unos lentes, pues hacemos clic y ahí se nos va a abrir, ¿no es cierto?, el audio. Entonces, hacemos clic aquí en Open o en el programa que tengan ustedes en su computadora. En este caso, yo le voy a abrir con este. Y empieza a sonar el audio de la canción. Escuchemos un poquito para que ustedes... Ok, como ustedes pueden ver ahí, pues ahí está. Este lado de la canción, acá lo tienen en español. Entonces, para regresar a las canciones, hacemos clic aquí en el menú y volvemos y escogemos, pues, otra canción, la canción que queramos, pues, qué sé yo, practicar o cantar. Voy a escoger la número uno o para nada más mostrarles otra canción. Entonces, de aquí, hago clic en esta parte para que me permita escuchar el audio. Y ya está, pues, abierto, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esta parte. Bueno, ustedes pueden cantar y escuchar, pues, su pronunciación en las canciones, practicar. La idea del programa no es hacerlo estresante, la idea es hacerlo relajado y que ustedes puedan disfrutar las canciones y a la vez, pues, aprender un poco de inglés. Ok, entonces, de este hay 17. En el otro programa, que es el Garrick número 2, también hay aproximadamente 17 canciones. Hay canciones muy sencillas, canciones que han sido clásicas y que siguen siendo, pues, que han sido hits. Entonces, la idea de las canciones es que puedan ustedes, de alguna forma, practicarlas y cantarlas, que sea un karaoke o personalmente para ustedes. Y no, por eso es que no existen canciones, pues, cantadas tan rápido, porque la idea del programa no es solamente cantarlas, sino también, pues, aprender inglés desde el programa. Entonces, si el programa es súper sencillo y, pues, absolutamente modificable, o mejor dicho, instalable a todos los sistemas, entonces, pues, les dejo la inquietud. Espero que el programa les vaya a servir. Podría compartirlo yo con ustedes a través de un drive. Y, pues, espero que les guste el uso y, más que todo, el objetivo de este programa. Mi nombre es Javier Burgos y, pues, espero verlos en otro tutorial.